No entiendo ahora porque salen los comentarios allá. No entiendo ahora porque salen los comentarios. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo la pasas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo estás? Un saludito. Ah, igual, igual. Yo bien, gracias por preguntar. Muy bien, gracias a Dios. Aquí empezándolo con las partidas del cosito. Gracias por estar aquí, gracias a tu linda reacción. Te lo agradezco mucho. Pollo frito, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Buenas noches. ¿Cómo la pasas? ¿Todo bien? Siempre hermosa, acuarela hermosa, mamá. Ay, gracias, gracias. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Espero que esté súper bien. Ay, tiene que haberme tirado para este lado y no me tiré para este lado. ¡Ay, ya me morí! ¡No sé si ese es más, era más malo que yo! Eso es más, ¿sabes? ¡Qué malo! Yo sé que fallé balas. Amigo, no te puedo parar, te pararía, pero no. No te voy a parar, te voy a tocar. Ojito, pelado. Aquí, ojito. ¡Ay, se tiró! ¡Se asustó! Un chamo ese se asustó. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Aquí, empezando con las partidas del Cotsito, jugando un rato alcatraz. Un saludito, gracias por tu linda reacción. Erwin, hola, ¿cómo estás? Un saludito. Gracias por tu linda reacción. Gracias por estar aquí en el directo. ¡Ay, papá! ¡Por aquí hay uno! Campeando, no te da vergüenza, amigo. Dina, hola, ¿qué tal? Un saludito, Dina. Bienvenida o bienvenido. Navor, hola, ¿cómo estás? Un saludito. ¿Cómo te ha ido? Espero que muy bien, Navor. Se están matando, lindo. Ya mataron a mi compañero. ¡Uy! Ya habían matado a mi compañero. ¡Qué cosas, ¿no? Me estaba echando la placa y por eso se la podía dar. ¡Qué locura! Day, ¿cómo estás, Day? Un saludito. Buenas noches. Gracias por la linda reacción. ¿Cómo has estado, baby? ¿Cómo estuvo tu día? Cuéntame. ¡Oh, amigo! Casi me matas. Ahora sí me mató. Ahora sí me mató. Supera mi récord de kill. Ay, baby. No sé, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya no había muerto. Ya me morí. Ya perdí todo. Mi luz. La cuestión es que, compas, no se vayan a morir. Porque... Mira, ese se quedó parado ahí. Me enfrenté al... Me he equivocado, chamo. Espera, me tienen enredado. Ojito. Ojito. ¡Estoy atrapado! ¡Atrapado! ¡Qué locura! ¡Qué locura, vale! ¡A la bestia! Yo quería volarme por ahí. No pude. Pero esos manes están jugando juntillos. No quisieron ni venir a Rusia, ni nada. Tienen miedo al éxito. ¡Ay, no! ¡Míralo aquí! ¿Ese era? ¡Ojo! Mirad, como que granada ahí, ¿eh? Me luteé rapidito ahí, antes que me mataran. Que me pillaran. Bueno, vamos por acá. Acá vamos a la bestia. Acá vamos a la bestia. Este cuarto me enreda un poco, ¿eh? Este cuarto me enreda un poco. Tenía que haber pedido por allá, mejor. ¡Es mismo! Ah, no, es que tiene la misma esquina. Es que tiene la misma esquina. ¿Qué daño? ¡The air drop is coming! Tiene la misma esquina. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Me la debías, amigo! ¡Me bajó! ¡Cómpame, venga, párenme! ¡Qué culpa, güey! ¡No seas malo! ¡No seas malo conmigo! ¡No lo vi, Vale! ¡Ay, cayó ahí! ¡Ya no creo que salga más! ¡Ay, ya nos mataron a todos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya nos pelaron a todos ya! ¡Ya valimos! ¡Ya valimos! ¡Mira! ¡Y eso! ¿Qué estaban haciendo esos compas? ¿Estaban haciendo esos compas? ¿Estaban regalando kill ahí? ¿O qué? ¿Estaban regalando sus kills a los manes? ¡Eso! ¡Ay, la bestia! ¡Jorge! ¡Hola! ¿Qué tal, Jorge? Un saludito Gracias por darte linda reacción ¡Qué locura! ¡No, no pude hacer tu record de kill! ¡No pude! Solo hice 12 kills ¿Está bien así? ¡Eso me! ¡Fe y se! ¡Es no puestier! ¡Qué locura! ¡Virtelando que es el otro juego! ¡ completely! Pues~~ ¡Just차� спасибо! ¡וא lo vraag! ¡Ay, sí! A la bestia Bueno, ayer no No tenía así ánimos Para hacer directo y ya me estaba Me tomé ese día para Recapacitar Bueno, eso ya para recapacitar No puede ser No lo vi Estaba escondido atrás de eso ¿Qué me hace? Hay que salir antes de lo Esta partida está buena Mira que nos tocó Mira, el compa está peleándose Allá con un pobrecito Compañero Esa arma no me sirve Esta arma no Puede ser comida Pero si mira, no Si mira, no creo que sirva Vaya, este Yo pensé que era una puerta Gente, todas las habitaciones Aquí no hay nada No hay nada Lo va a kill I want to kill No hay nada 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 Tenga, no hay nada Queda Me ganó, me ganó, me ganó. ¡Ah, la bestia! ¡Me ganó! ¡Lo deslice! Él sí deslizó. Yo pensé que lo podía matar. Yo pensé que lo podía matar a ese men. ¿Por qué solo ha hecho dos bajas? Estos manes están en dos partes. Me lo robó, ¿verdad? ¡Eres un perro! ¡Rubas bajas! Ya creo que no puedo hacer nada. Tengo que irme de aquí. Me están robando mis kills, esos perros, ¿eh? Yo bajando ahí de ellos, robándome las kills. Compa, matéselo, compa. Se lo tiene ahí. Ah, te me hubieras escapado por el fusivo. Tal vez no, amigo. No vas a hacer robarme mis kills. ¡Ay! Esta arma se me olvida que no sirve a un cadenillo. Esta arma no. No da cadera. No da cadera. Juan Carlos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo pasa la noche? Cuéntame. Todo bien. ¿Cómo van esas partiditas del COD? Cuéntamelo todo. Sí, amigo. Yo sé que estás herido. Hay que matar a esos manes. Hay que no, pero son muchos. Pero quedé gogeada. No puedo recargar el arma. Qué cosa rara es esta, chamo. No puedo recargar el arma. Me pueden ganar porque no puedo recargar el arma. Me voy para abajo. Me dispara la balita que te queda, Jey. Papa, ¿lo puedo ayudar ahora? No. No, esta vez sí me morí. No puede ser. No me salía un montón de recarga. Ni siquiera me puedo salir de la partida. Eduardito, ¿cómo estás, Eduardito? Hoy no he jugado. ¿Y eso que no has jugado? ¿Por qué no has jugado? Cuéntamelo. Anthony, hola, Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Todo bien, Anthony. ¡Hala, madre! ¡Córrele, córrele, córrele! Veo mucha gente en esta partida. Demasiada, dirá. Creo que tenía volador A ver, se me quitó Pero me queda gogeado eso ahí ¡Ay! ¿Qué es esto? Esta vez no, amigo Esta vez no Te agradezco por tu loot ¡Ah! ¡No! 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 Uy casi, te voy a dedicar un piropo de tu país, enserio Bray Campabin, a ver que tal, a ver que tal, amigos, si te revivo que pasa, después me matan, amigo, el copo está ya distraído, vamos a levantarlo, no soy mala onda, no soy mala onda, me quedé sin bala Uy ¿Dónde estás, men? ¿Dónde estás? ¡Oh, mate, puerro! ¡Oh, Dios mío! ¡Quedaba ese solito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mala onda! ¿Pero qué se hace? ¿Qué hace si están así, agresivos? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ganó! El menú se pensaba que tenía Armas Lo quemé Ay, qué chistoso, dale Qué chistoso Ándale, qué broma En serio Giancarlo, pero ya estás mejor Espero que ya estés bien Y hablando de criaturas marinas Qué querés decir Cómo estás Como pescadito en sartén ¿Cómo así? ¿Pescadito en sartén? ¿Cómo pescadito en sartén? No, no sé No entendí No entendí Cómo pescadito en sartén Oye, la he escuchado Pero no No sé decirte Qué significará Qué significa Ya que tú sabes Dime qué significa Estuvo buena, estuvo buena Cómo pescadito en sartén A la bestia Luis, hola, qué tal Un saludito Te hace foto Te hace foto Linda ración Buenas Buenas noches Con los que no hayan compartido el directo Si les está gustando La partida No se les olvide compartir Dejar una cuenta Vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos ven Esta Es que no sé Pero si tú me la dijiste No sabes Hay cosas que yo no sé Hay cosas que yo no sé Y ese piropo yo no me lo sé Como pescadito en sartén Lo he escuchado Lo he escuchado Sí, pero No sé Qué quiere tratar De decir No entiendo bien Qué quiere tratar De decir Eso Uy Hoy Bastante gente Está jugando Alcatraz Para mí Cuáles las partidas De Me reí mucho Me reí mucho No tenía que reírme tanto Ay Qué ¿Qué clase de piropo es ese? Siempre tan buena Como mi soltera ¿Qué rayos es eso? Qué clase de piropo es ese? Dígamelo Porque yo no lo entiendo No te entiendes En serio En serio Qué piropo es ese, baby Qué piropo es ese? Ay, mi Dave Muchísimas gracias Por compartir el directo Baby Vas a jugar hoy conmigo Dime Que sí vas a jugar, baby ¿Qué no le entras de una vez? Coño Es su pepa ¿Qué iba? ¿Dónde iba? ¿Quién eras tú? No te vi el nombre Ah Diabelitis Coño Es su pepa La bestia Me lo voy a matar Ya va a ver Me lo voy a encontrar Me lo voy a matar Está molestándome mucho Yo estoy relajada Y no lo estoy buscando Y no estoy buscando a nadie Y ese meme está buscando Madre santísima Pero no Si tenía todo bajo control Ay, qué rayos Ay, me confié Bueno ¿Y por qué cuando no se confía No desliza? Cuando no se confía No desliza Me salió en Google Ay, chavo Pero no sé Busca Busca el significado Busca el significado Y me dice Qué significa Si eres roba kill Vale Chavo Por eso es que Te matan rápido Por roba kill Andy, hola ¿Cómo estás Andy? Saludito ¿Cómo te ha ido Chavo? ¿Qué tal vez? ¿Cómo que tal vez? No me vayas a hacer La patuleca Ay No me vayas a salir Con las patulecas Se llama Macaco Que macaco Qué nombre tan feo Qué es eso No me molestaste Men Ya me molestaste Ya de pana Esta vez Esta vez Si me molestaste Coño A la pepa Me caí Hijo De la grande Voy a tener así Ay Hay que tener cuidado Aquí Coño Sabía Yo sabía Que me ibas a escapar Vení a espaldir aquí Sabía Chavo Que no lo adivino Yo adivino Yo adivino Las cosas Pero no se sube ahí Qué rayo Sí Francisco Hola ¿Cómo estás? Un saludito Francisco Qué más Todo bien Pero tú Me tienes Enredado De la de Vía Perro Se salió Uno No muere No muere Le metí Como cuatro Escopetazos Ah Que no tiene Penes Por eso Por eso El mal Viene a vengarse Sí Miro Sí Odio Ojo Perro Ojo No muere Un salón Miro Miro Qué rayito Miro Un salón Ya, me atraparon Me atraparon mal Coño, y dos No, pensé que era uno solo Ahora me quitaron mi escopeta Mi super escopeta No, ya me he morido Mi compa se dejó matada Hola, bestia Se dejó matarse, compa Bueno Bueno, vamos a ver aquí Vamos a ver aquí A quien invitamos Todo el mundo anda jugando O el otro El normalito ¿Qué hora es? Se dejé A la bestia A la bestia Yo sé que la regué La cagué toda La cagué Es que todavía no estoy escopeteada Vale Todavía fallo Todavía fallo Con la escopeta No es igual No es igual No es igual Creo que dañaron la bay Yo no sé ¿Cómo es posible que dé caja? Cuatro escopetas Tuve que darle Tal vez porque no tenían los peres Pero Es raro Es normal en mí Ya Perder es normal en mí Ya Regarla ya es normal en mí Creo que Que de que me maten así bobamente Ya es de costumbre Ya Creo yo Que es de costumbre Que lo estás haciendo bien Y de repente te matan así bobamente Bueno no sé si les pasa A mí sí Me pasa muchas veces Bueno que queda entrar Le puede entrar Le puede entrar No me salió Lo que significa Qué raro Que no te haya salido Lo que significa eso Es una cuestión Se hace muy raro Ay ya Ay el men que estaba parado ahí Se desapareció Bueno vamos a ir para abajo Nos fileramos No pero porque no cambia el arma Te hundí Te hundí Porque te cambies Y no te cambias Qué rayos Entonces si no te salió Menos a mí me va a salir Qué es lo que significa Tengo que preguntarle a alguien Para ver qué significa Porque yo no sé Qué significa Lo del pescadito En sartén Yo la he escuchado Eso del pescadito En el sartén Pero no sé Cuando dice que estás pegado En el sartén O sea que eres como Que eres como Como retardado Eres Bobito Ya Eso quiere decir Que eres bobito No me digas Qué estás diciéndome Que este Pescadito del sartén Ay ya Cuestión Ya Ya Puede ser eso Puede ser eso En mi país Se dice mucho eso En mi país Se dice mucho eso De que Ha pegado en el sartén Pero con esa palabra Del pescadito Eso si no Lo había escuchado La verdad es que Me pongo a caer en cuenta Que Si se dice así Como decirle A una persona Que está quedada Ya Aquí está Que está lenta En hacer las cosas Que está pensando En las nubes Cosas así Pues Esa gente Anda Mate 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 Perro No lo vi A la vez Y me robó La kill Al compañero Le robó La kill Al compañero Que locura Quisiera Quisiera hacer Montequilla Para derretirme En tu área Ya está Siendo un poco Más picantoso No La bestia Ay ya Este se entiende Muy bien Esto está Esto está Más que entendible Ya Arepa Ya sabes Ya que es la arepa Te maté Te maté Amigo Te maté Caíste Mal Equivocadamente Es lindo Cuando te dejan morir Vehicle Cuando te dejan morir Copas Tenías ahí Por matar Y no lo matabas Ay se murió Pero te lo merece Por perro Graviel Hola Que tal Graviel Un saludito Que más Todo bien Como pasa la noche Como va Jugar Cosito Como van Sus partidas Del cot Pero se me Se movió Muy Se movió Así Y así Y no me dejó Disparar Perro Mátelo Porque ese perro Se mueve bien Porque yo Así se me olvida Disparar Oye Así que Disparar Y se me olvida Que tengo que disparar De esa manera Para que no me maten Facilito Pero como soy Un poco quedada En ese En esa cuestión De aprender Pues creo que No aprendo No aprendo No aprendo No aplico Aquí se ven claramente Los errores De uno que tiene Coño es su pepa Perro No Pero si me Ah bueno Ahí si El está arriba En altura Con Memorilla Vale Me morí Porque me muero Esta partida Está Está re que buena Oye O re que te buenísima Porque Está saliendo Mucha gente Que está Está pro player Hoy La gente Está dándolo Todo Yo solo tengo Tres bajas En esta parte Tres bajas Tres bajas Tres bajas Coño a la madre Pero por qué Coño Pero por qué Coño se quedó ahí No dispara el arma Ay Esas cuestiones No me gustan Del con No Está hundiendo Al botón No dispara Vale Coño Da como Arrecherilla Vale Da como Arrecherilla ¿A dónde Iba? Ay Copa Porta De luteado Porta De luteador Copa Te pelaron Copa No puedo hacer Nada por ti Lo siento Mucho Ay 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 Oh mira Tiene la escopita Ay Esa Bacana Ay Yo ni Lo sé Usar Ay No Hugo ¿Qué tal Hugo? Ahí está Hugo ¿Cómo van Tus partidas De cosito? A jugar Al cosito Ay Toma Tómame Mi sopita Carlos ¿Cómo estás Carlitos? Todo bien ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo van tus partidas El día de hoy? ¿Andas pro O te están dando Carlitos? Juanes Juanes ¿Qué tal? Juanes Saluditos Juanes ¿Qué más? Oye Máquina Se me pasó Por Por el camino Viejo La sopa Se me fue Por el camino Viejo Chamo Ya estamos Muertos Pues medio Solo me tocó Un equipo Arrando solo Ay Imagínate Tóxico Tóxico Ay no Qué feo Qué feo Que sean Tóxicas A gente Sean Demasiadas Tóxicas Se pasan Pero es normal Ya Uno tiene que entender Esa gente Así Se divierte De esa manera Tóxiqueando Ellos son felices Tóxicos Así Siendo Tóxicos Y acá Cada quien Se divierte Como quiere ¿No? Tóxiqueando Campeando Y rusheando Y Y otras cosas Más Ahora Ha cambiado Las cosas Pues ya No Ya La gente Se divierte Más Estosicando Pues si no No le gusta Ese tipo De cosas Pues Solo debe Ignorarlas Ya No pararle No debes Pararle a eso Ya no le pareja Eso Te estaba invitando Pero no 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 entraste Como que ya Te había salido Del juego Creo que ya Te había salido Creo que ya Te había salido Del juego Por eso Es que Que no Aceptaste Invitare A los que comes Y comiendo Sopita 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 Coño a la máquina, no cambia el arma Mi Day ahí estando siempre Mi Day siempre estando ahí para ayudar Siempre, gracias mi Day Buen provecho, gracias, gracias Ay, que me estoy curando, perro Déjame estar matando Una bestia Hola, me paró el otro Ay, yo me... Ay, como así, me están levantando Y levantando, levantando y levantando Mi Day, no te separes de mí, mi Day Que me andas matando Vamos por él, mi Day, vamos por él Buen madre, ¿por qué te escapas ahora? Vamos por él, mi Day No, pero ¿dónde estabas? No, coge por donde lo era, mi Day Ya me vengué de ti, mi Day Ya me vengué de ti Ya me vengué de ti, mi Day Lo siento mucho La verdad lo siento No quería Ay, no fue mi intención, la verdad No fue mi intención Me equivoqué Pensé que había ido para el otro lado Pero estaba tan perdida Pero estaba tan perdida No fue mi intención 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 ¡Suscríbete! ¡Buena! ¡Vámonos para otro lado! Ah, yo pensé que ya tenía toda la... Tenía toda la... La placa echada, ¿eh? Me faltaba placa. ¡Qué azona! Vente, vamos para acá. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Se trompeó pero no lo veo. Ay, me enredé wey. Siempre me enredo las escaleras. No me da para deslizar. Está pendiente ahí, está pendiente ahí. Es que están ahí de hace rato. Están peleando territorio. Están peleando territorio. No, no. No. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dentro no puede ser, esos manes sí son, vale. Mira, qué suerte tuvo, eh. Se cubrió justamente ahí. No, man, no vas a poder. Uy, me voy adentro. Ay, no tengo nada. No, 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 no. No, ese tipo sí me pilla por la espalda, ese men. No, me hice ahí. No se pudo ahí, dale. A la bestia. Ay, ay, ay. Te murió. Te murió. Te murió de copa. Buenas, hola, ¿cómo están? Saludito. Se hizo 18 más. Pero no ganamos, no ganamos. Pero no ganamos. No, no ganamos. Como es tu idea, su, su, no sé cómo es tu nombre. ¿Cómo es tu it? Decime, ¿cómo es tu it? Y solo... Vamos a seguir jugando aquí. Mientras comí mi sopita. Ya vuelvo. Mándame el tuyo. Ah, bueno, ya te lo paso entonces. Ahí que está, ya te lo pasé. Bienvenido al Alcatraz. El combate está empezando. Hola, ¿cómo estás? Yo bien, aborito. ¿Cómo estás? ¿Cómo van tus partidas? Anthony, hola. ¿Qué tal, Anthony? Un placer. Gracias por seguir la página. Bienvenido. Tenías un sniper, amigo. Que ibas así como un sniper. Gracias por seguir la página. Gracias por tu linda reacción. Te la agradezco mucho. Pidey, ¿dónde estás? Uy, Dave Y ahora la plaquita, ¿eh? Ay, ese más se quedó parado Parezco como Yu Vale, vale Todo bien Yo te agrego ahora cuando termine esta partida Ay, yo me voy para allí y justamente matan a mis compas allá Y estaba allá y no había pelea ni nada Ahora que me vengo para acá en pelea Viene ¡Suscríbete al canal! 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 en su casita esa no voy a estar muriendo porque me dice espero y después pierdo entonces no, no no quiero perder también tengo a los aquí campeando Dios mío Dios mío todos están campeando todas las escuelas están campeando hazlo dígame ¿qué partida más extraña? quieren morirse esos ma... míralos, míralos miren que son suertos son suertudos son suertudos son suertudos mira, mira, mira mira, mira mira ya, este es mi última vida si muero pierdo ay, pero mira, ven lo está parando lo está parando ya lo pararía bueno, ya tengo arma bueno, ya tengo arma madre madre, este me mató Por campero Excelente Aquí todavía nos faltan Esos manes Los otros camperos Aquí tiene traje de bolsito Míralo ahí ¡Quedaba ese! Es que por el hop A lo hecho se llevaba así ¡Qué feo nombre! ¡Qué feo nombre! ¡Ganamos! ¡Ganamos! A ver Ya yo te acepté la solicitud ¿Verdad amigo? Ya te la acepté Pero no, te veo conectado Este, yum, yum ¡Mmm! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Y chaparro tampoco te veo conectado chaparro Ah, estás jugando chaparrín Bueno amigo, ya te salte la solicitud Buenas tardes Yo estoy en el jump feeder Parece que nos dio ahorita ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, creo que están en la parte de abajo ¡Suscríbete al canal! 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 la la que le Párale, Dave, párale a ese ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vale? Trabajo eso Trabajo eso ¿Qué es lo que hacemos? ¡Suscríbete! 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 Me confundí. Vale, ahí no tiene que haberme confundido. Ay, lo estaba haciendo tan bien Con la escopeta Ay No, va, hola, ¿qué tal? Un saludito Gracias por tu linda reacción Me la iba a rebalar aquí No pude No pude robarme de la kill Ay, me robó la kill Ese man Me la robó Cumbas su caso Sí Cumbas su caso Está dentro Ay, si estaba adentro Y me mató Y se trampió Se trampió Mátalo, mátalo, mátalo Está herido Buena Excelente Muy buena Esta estuvo buena Está herido ¡Suscríbete! 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 No, no la tengo al máximo. Mejorada al máximo, no la tengo. ¡Ay! No puede ser... ¡Mátalo! 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 ¡A la vez! ¡Que no me dijo agarrar el arma! ¡Jajaja! ¡Siii! ¡Compa! ¿Dónde cayó? ¡Siii! ¡Compa! ¿Dónde cayó? ¡Compa! ¿Dónde cayó? Bueno... ¡Vamos primero a lootearnos! Creo que me vio... ¡Mátalo! ¡Gracias! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchas bendiciones Se da la vuelta Está herido Está herido Está herido Está herido Pero que ve Pasó ahí No pude disparar No pude disparar Qué cosa rara es esa No pude Le bate al amigo Esa herido Esa herido Oh my god Ah... The airdrop is coming. 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 Si hubiera un truco, pero no hay ningún truco, solo debe jugar bien y ser un poco más rápido a la hora de deslizar y cubrirse con las cosas, lo mejor que puedes hacer es irte hacia adelante si ves pasos, mejor que te posiciones y lo mates desde una distancia o cubierto con algo Pero no hay truco para jugar bien, solo estrategias, estrategias que pueden servir como no y así sucesivamente No dejes que el enemigo te vea primero Porque si ya te tiene visto, obviamente te va a matar como me pasó a mí ahí, que me tuvo vista y yo no lo vi a él y me mató Bueno Ay, voy a caer en el stand-up que nunca hay allí Ay, esto sí es tener suerte de perro, loco No encontré nada Vale Vale Lo mejor que pude haber hecho irme porque no tengo nada Es que ya no mandan bolsitos Si mandan A veces sale puro Puro bolsito Depende del servidor que seas En el servidor que estés Miércoles, pana Miércoles No Me estaba ahí Estaban esperándome Qué ratas Qué ratas No me peleé con el man Y encima Me voy a pelear con estos tres Y sin nada No voy a caer más en granja ya No hay nada Nada bueno Para lootear Vuelate y vuela Vuelate y vuela Botcito ese Ese que ven Y por ahí No hay bot Está buena granja Pero es que cae mucha gente ahí cuando vi No hay loot Como antes Que había más loot Ahora casi Ni lo hay No te quedes parada Está disparando Buena buena Le metí un francato en el bolillo Para que aprenda A no ruciar tan confiado Ay, tengo el pelo liso Aquí, mucho liso Tengo Medio, medio liso Medio, medio liso Ay, vinieron a matar al compañero No, el compañero se murió Fabi, hola ¿Cómo estás, Fabi? Un saludito ¿Cómo te ha ido, chamo? Quien rato que no pasas a saludar por aquí Le faltó bailar A mi compa sí le faltó bailar Daisy, canéame, baby Hermoso No, vete, vete Vete, mi Daisy Vete, mi Daisy Vete, vete Ay, no Es que te confiaste, baby Pensabas que había otro ahí Estaba la squad completa campeándome la placa Yo no sé qué rayos Porque por qué me campean la placa Ya no voy a cometer el error De irme solo a una cajita Llegó el rushe y miedo al éxito Si tú rusheas Pero... Tú rusheas Pero te mandan al lobby rusheando Ay, vale No te subas a la bendita caja esta Voy a ir por la plaquita de Day Ay, el azul ya está cerca Pero voy a acompañarlo Después No llega a agarrar la placa ¿Será que si se gana la partida Que los otros jugadores no se separan Y ustedes sí? Esa es la broma Es que nosotros nos separamos Ay, me llegó ese Ay, pero ¿cómo me llegó ese rápido? No, pero no estamos haciendo nada hoy No estamos haciendo nada hoy Estoy manquiando mucho Están campeones de la placa, mi Day Ay, ¿cómo es posible? Agarra la placa Bájate del carro Ay, no, pues no te bajes No te bajes, güey Ay, la cagada Qué asquerosidad de sujetos, Day Qué asquerosidad de sujetos, Day Ay, a la bestia Se quedaron campeón de la placa, mi Day Le vieron muy poderoso Lo vieron muy matatán, eh Que le campearon la placa Puede ser, mi Day Puede ser Qué le está pasando esa gente Campeadores de placa Qué rayos le está sucediendo Ay, qué panas Sí, le campearon la plaquita Ay Ay, pobre, mi Day Campearon la plaquita Es que no puedo No puedo obligarlos A que estemos juntos Ya, mi Day Es lo único que no se separa de mí Pero en esa situación Ahí caímos Muy, muy, muy Muy mal lugar Estábamos en un mal lugar Creo Pero justamente Llegaron por mí ahí Estaba franqueando A esa montarrada Y me, y me llegaron Me llegaron Como estoy desfranqueando No veo Si me están llegando A rociar O algo así El compa no aprovechó Y agarró la placa Que estaban ya distraídos Conmigo Vamos esta vez Esta vez La hacemos Vamos a caer Estándose esta vez Cuando yo juego contigo Siempre estamos juntos Y así Todos la ganamos De primera Si es así Pues la verdad Hay que estar juntos Para no perder Porque ahora Las escuadras enemigas Andan juntas Y como las escuadras enemigas Andan muy juntas Entonces hay que estar juntos Ya eso no es como antes Que antes Se separaba todo el mundo Y hacía lo que quería En las partidas Se iban solos Por allá Y un mes Pero ahora no Ahora no se puede Tal vez En algunas partidas Se puede hacer No en todas las partidas Hay que jugar Jugar igual Porque Esta gente está más Más que más activa Están más pendientes Saben Te dispara uno Para distraer Y entonces Tú vas a Rushar Y resulta que Tienes a otro Ahí que te está Esperando Bueno Encontré Unas plaquitas Pero no encontré Armas Que era lo que más Importaba Aquí en este caso ¿No? Mira que no estoy Encontrando nada No sé ¿Qué rayos Se pasa esto? Cuando estoy cayendo No encuentro nada ¿Esto de qué Me va a servir? Esto no me va a servir De nada A ver ¿Ha visto Alguien ahí? Pero Sniper Lo que le pasa A ese Codway Que me está Trae Puras Puras Armitas No 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 ¿Por qué se escondía tan? Que hicieron un bendito bolsito Eso por si todas las llenas entienden Que parecen reales Creo que ya eran todos Para mí que es real ese Que mataron a ellos ahí estaba solo Pi, pi Esta vez las mejoras Está en mercados negros Está en granja No encuentro otra arma A la vez Hay gente allá Hay gente por aquí Dice bueno Voy calentando ¿Será que puedo jugar Una jiji como antes? Claro que sí Claro que sí se puede Claro que sí se puede Solo solicitas ya Para invitarte Pompas aquí ya no hay nadie Ya pensé que iba a venir Se van por allá Mejor vámonos para la sala Al mercado Mi deita Está muy separado Está muy separado De mí Está muy separado Jesús Hola que tal Un saludito Ay gracias por seguir la página Muchísimas gracias Besito Bendiciones ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Claro que sí En el juego Me llamo Soy un bolsito Ajajaja El bolsito Ay yo sí Si hay un bolsito Mira mi compadre Vāmonos por esta de Ay, le agradezco mucho para hacer interacciones, porque pueden compartir el directo con Pártalo, ¿vale? Ay, mi deita, muro y muerto. Ay, mi deita, muro. Ay, mi deita, muro y muro. No me doy chance de cambiar el arma. Ya matamos a Camilo. ¿Qué te la pasas corriendo, Camilo? ¿Qué te la pasas corriendo, Camilo? ¿A dónde está, mi deita? Ay, ya volaron. ¿Qué está bien? Fue bendita con esos manes que ya volaron. Aquí por la mejora y no hemos ido por la mejora. ¿Qué te la pasas corriendo, Camilo? ¿Qué te la pasas corriendo? Contigo, Camilo. ¿Qué te la pasas corriendo? ¿Qué te la pasas corriendo? ¿Qué te la pasas corriendo? Buena ¡Vámonos! ¡Te alcancé, mi dey! ¡Te alcancé! ¡Te alcancé! ¡Mira, esas cajas están lejos! Hay que tratar de ir por una cajita ¡No quiero cruzar el agua, pero me ha tocado cruzar! ¡Mira, no, no! Sabía que estaban campeando Yo sí sabía eso Yo sí sabía eso En la acompá Cuidado, echa para atrás Cuidado, echa para atrás Madre santísima, me pegó la granada a mi, justo ahí A la bestia, por estar tirando humo Por estar tirando humo Mi compa, ¿qué va a hacer, compa? Mi dei, vete, mi dei, no puedes contra dos No, tú solo Ay Ay, chiamo ¿Qué fue? Ay, Dios mío Lo estábamos haciendo bien, pero el compa se echó para atrás Ah, porque no ayudó al compañero No ayuda, no ayuda, no No ayuda al compañero, no ayuda al compañero Ay, si nos gusta Hay que ayudar Se fue y, 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 F Se fue por allá, buscó un carro, ¿y para qué sirvió el carro? Díganmelo ¿Para qué sirvió ese carro? Díganmelo No sé, no sé, no sé, yo no sé ¿No estás conectado ahora? Ahorita te conectas Estos manes tiraron un granadazo Estos manes tiraron un granadazo muy épico La verdad es que sí acertaron donde estaba el compañero, pues Ese carro ya estaba reventado No Era obvio que iba a explotar de uno solo O sea, el compa en vez de, de pelear ahí, ya cuando estaba el compañero peleando Se fue a buscar un carro, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve buscarlo ahí? No sé Están muy buenas las partidas, sí Están buenas Están buenas, ahora tienen que prender el micrófono para hablar con ellos Porque si no nos van a estar matando ¿Verdad? Dicen El chapa atrás, me empacaban y no sé qué Están Hay que tener un poquito más de comunicación Si no tenemos comunicación, nos matan ¡Mmm! 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 ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Estas partidas están... Estas partidas están... Buenísimas, eh! Estas partidas están... 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 ¿Qué digo? ¿Tu micrófono? Ah, sí, está lloviendo. Sí, se escucha agua. Sí, lo se llama si quieres. Si quieres puedes silenciar. Sí, porque no voy a poder escuchar bien. Sí, está lloviendo súper duro por allá. Sí, está lloviendo. Bueno, aquí había caído gente, no sé qué. ¿Es mi mal o qué? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Gracias por colocar el micrófono de los demás. Sí, hay que prender el micrófono para decir que estamos en comunicación. Porque no fueran matados si fuéramos teniendo más comunicación, creo. Es que era obvio que el compa tenía que ayudar al compa o no, 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 pero bueno. Para poder ganarle a ese squad. Yo me derribé a uno ahí. Me explotó de la granada que me metieron, ¿eh? Alex, hola, ¿qué tal? Alex, un saludito. Gracias por tu linda relación. Ya vámonos de aquí Aquí no hay nada Nada, nada, nada Las mejoras están por allá Ya mi Bey se fue a pelear solo Ey, ¿por qué te separas? Es que estamos juntos Tenemos que estar juntos Están matándose feo allá El de Tejana Serán en plataforma Que se estarán matando Eso vamos es al A modo rusheo de una vez Sin miedo al éxito ¿Qué va antes? Y no tengo pérez en esa 47 Se me va a alzar horrible Ojo, están como que en estación de autobuses Mucha gente en estación de autobuses Aquí creo que ya no hay nadie Deja que ya lo pierdo Sacaron Pepo y todo Ay, están acá Ay, le disparé muy pronto Creo que tenía que haberlo dejado Que se confiara un poquito más Vi a uno solo ahí Pero no sé, la verdad Queda más de uno Ojo que sí Ya me vio Está herido, está herido Buena Buena Solo estaba ese Solo Buena Bueno Bueno, ya tenemos pérez Creo que tenemos que irnos Ya de aquí Bueno, ya tenemos que irnos Que noto que andan escasas Esas balas blancas Andan escasas Hay más balas pesadas que blancas Luis, hola ¿Cómo estás? Luis, un saludito Gracias por tu linda ración Gracias por tu linda ración Gracias por tu linda ración No, 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 no , no ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo ni siquiera me podré tirar la placa de morada esta! Ya me puedo tirar el cinético este, así será. No, compa Ay, compa No, compa No, compa No, compa No, compa Hijo de la grandísima No, compa Deployed, trap deployed The revive flight will arrive in one minute Dog tags have been scanned successfully Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives Trap deployed Ah, le faltó un poquito Cuando estén Yo voy a avanzar Ah, que fue madre, perro sucio Le dijo donde estaba yo Y tiró el tiro ahí Esqueroso ese man Necesito encontrar más granadas Ay, joder La grandísima ¿Por qué la tiré ahí? No la iba a tirar ahí Constré la granada y la tiré malísimo No hay más granadas No hay más granadas No hay más granadas No hay más granadas Tengo Nova Tengo Nova Pongo Nova creo que Esta No hay más granada Asco Asco ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me pillo mal ven de una escopetazo que mentira vale si ya estaba lejos de el esa escopeta es una porquería de mentirosa que esa escopeta ni eso ni era no, no, no compas no pelees, compas y mira ni siquiera era ni siquiera era compañero de ellos ni siquiera era compañero de ellos y ya valieron pam a la bestia esta super la partida loco y que tanque ese me jodio vale tanque ese me jodio así seria ese tanque que me jodio la partida eso estuvo muy 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 jodido ahí eduardo hola que tal como estas bendito tanque ese daño puro campero que es eso ay no que asco me mató me atacó por la espalda por la espalda si por la espalda yo no hombre yo voy a bajar al otro al tercero me atacó por la espalda el otro pura espalda loco pura espalda activé todos los hacks de ahí pero me atacaron por la espalda ay si que malo no que me da fue rabia ese bendito tanque cagándome la partida ahí no hombre es que estaba luteando y me vino el de la camioneta creo que era el mismo del tanque el rock lee ese bueno ese tanque me 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 quitó vida y vino un escopetero ahí me 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 metió un escopetazo y me mandó para el lobby tienes a alguien que invitar tienes amigos a ver déjame ver a que al parecer no a ver este chico a ver si quiere pero no el mundo le tiene miedo hoy a la partida y de así estás asustando estás asustando vamos a darle a nosotros es que no tenga miedo no es que tenga miedo es que quiere dormirse temprano como buen niño de ahí se salió de la partida yo creo que hay que invocar a Narnia yo digo invoquemolo invoquemolo que invocado quién es este vi no sé quién será vi de ahí se salió no quiso dar más carrito se metió a otra partida así es que voy a cambiar la habilidad porque es la que traía ¿cuál habilidad tenías? la del explorador no me había dado cuenta que me había dado cuenta el explorador si por eso no pude hacer nada casi mira ya lo pusieron a alguien vaya yo digo que esto sí la ganamos yo digo que sí ahí esperemos que sí la ganemos como que se me olvidó este darle mis rezos al tío Littachi en su altar ahí en su altar ahí el tío Littachi se boletó se boletó oh no sé se boletó tuvo miedo al éxito se salió pero otro ahorita sí estaba con nosotros y se salió se vio morir mucho y dijo no este pobre manco no lo revivo más a ver si no nos matan en la primera hay muchos jugadores ay sí demasiado está muy lleno a ver cómo nos va a decir miedo alexito está topado de jugadores uy sí viene gente a la bestia a la munición se ha dicho para morirnos de una pues morirnos de una entonces perros no ya estoy muerto yo también ay compa no me quitaron la arpa yuri estuve cerca de que me mataras yuri buena buena eres muy rápido yuri juegas muy bien tengo dos escopetas respetos te voy a mentir que sí casi me bajas qué pasó estás hablando con alguien ahí sí la quematudita espérame espérame te voy por ti compa espérame déjame curarme primero me metí un escopetazo ahí aquí está pero tengo creo que a la izquierda también uy me maté qué rayos te convertiré en chocolate ese bendito tipo güey buena 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 lo hizo bien lo hizo bien este equipo lo hizo bien no los halague tanto no los halague tanto no los halague tanto no es que me pendeje de ahí halague tanto ese equipo sí es que me pendeje me atonté al momento este por querer recargar el arma no es que hay un chico de gente ahí también sí bronca muy bien que busco un carro la esperanza la esperanza es un carro la esperanza es un carro ay mira quién te ve viendo tú rézala tú rézala al 10 y tachi tú rézala al 10 y tachi ya 10 y tachi por favor háganse tómalo perro no me lo pego cómo se montó no ojo ojo si yo no pasé pero si yo no le pasé por el lago a esos manes y que se me montó no sea mentira eso es mentira eso es mentira chamo a ver no que eso es mentira que se me montó a ver a ver este de mi clan a ver si quiero invítalo a ver bueno qué locura no entiendí cómo se me subió en la moto cómo se subió y estaba lejos de él es que era es que era es que era gohan el hijo de goku era gohan no era cualquiera no era cualquiera era gohan es sí ¿verdad? se subió rápido el gohan es un loquillo ese gohan ese gohan que se pasó de ver a qué buen modo este se gohan no de pana porque hasta ahí hacer zig zag en la moto porque no se me montara nadie y se me montó mawix ¿te había jugado contigo o no? ya no me acuerdo nunca te has cambiado el nombre me acuerdo siempre te has llamado mawix pero estás en un stream no lo asusten no te pongas que va a salir en público vamos a morir vamos a morir para plataformas chamo yo los veo allá en granja sale los veo en granja enemigos que se vayan que se vayan allá granja y que se va a granja y esto se viene para acá todo el mundo chavo yo voy a morir ya me morí ya me morí no ya estoy muerto no pero tú tienes arma yo no tengo perro Krilin 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 yo no encontré arma que no se ronde gata uno buena 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 pero agarra la bendita arma que me quede sin balas te escribo esta es yo lo que te voy a utilizar con la escopeta está por acá borrate por ver están por allá tú tirate ese humo a tú no tienes humo nadie tiene humo verdad no yo tengo escudo está acá está huyendo va a vente acá está acá, está huyéndote está por allá, va a subir por allá arriba lo dejé tocadísimo lo dejé tocadísimo como? lo dejé, lo dejé rebobinado se te le trancó yo lo maté ya lo mataste si, ya lo maté ya si, es que tenía rebobinado que bueno tenía rebobinar y se llevaron al helicóptero yo nomás tengo escopeta de ellos o sea, no puedo disparar no tengo más nada tampoco qué poco vámonos ahí va otro vámonos vamos vamos sí, no tengo balas no tengo nada vámonos 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 o no sé quién está mencionando mawix cómo están ron un saludito Eber hola qué tal Eber un saludito cómo te va aún no estamos no se van a meter aquí al mercado ay no estás loco y nos van a matar chavo no 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 quiero tranquilo ay Dios mío sobrevivimos no me lo puedo creer sobrevivimos sí yupi yo te voy a desaparecer sobrevivimos a la munición no creo yo ¿neta? ya baja quítame ya baja quítame la bala ya baja perdón perdóname de ella te quiero proteger quiero estar bien armado para protegerte vamos a ver si me protegen sí vamos a ver ay quién protege a quién vamos a ver Ya, ya le tiré tres avi... A ver, y Dachi, me tiene unos avechis, Dachi. Unos Ave María, así que Dachi. Ya, ya, ya soy bendecido. Por aquí anda un boxito. No, esos son reales. ¡Qué boxito! Muy bien, muy bien, ando bien. Rod, ¿cómo has estado tú? Ya no has jugado más el codo, no te he visto conectado más. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado contigo? ¡Ay, qué onda! Se me buggeó y saqué el escudo sin querer, no manches. ¿Qué onda con esto? ¿Qué pasa contigo? Estás nervioso, ya te vi. No sé, yo estoy tranquilo, porque no sé por qué me... ¿Cuál es el escudo? Creo que ando buggeado. No pones nervioso, no pones nervioso, como digo. ¿Por qué ando jugando en primera? Ah, para no aburrirme. Sí, sí. Está en tercera, pero lo pongo en primera. Teniéndola en primera. Para ver qué tal mato así, para ver qué tal me va así, no sé. Me dio curiosidad de averiguarlo. Para que vamos. Parece que así tengo más puntería. Estos audífonos me hacen sudar un hambre. Las calorán demasiado. Y el helicóptero aquí no trae. A la madre. Allá arriba se quedó una secadora ya. Tenemos que ir por una caja. Y para una mejora también tenemos que ir. Vamos para la mejora. ¿Tienes miedo a manejar? No, de ahí. Estoy cuidando. ¿Tienes miedo? Tienes miedo, chavo. No, no puede ser, vale. Coño, ahí viene gente. Coño, ¿qué fue eso? Qué agresiva esa madre. Tienen todos para arriba. Tiro rebobinar. Casi me mató ese perro. Me rebobinó ahí, güey. Me mató. Sí, me rebobinó a mí también. Me mató, me mató, me mató. Asqueroso, te dios. Con su rebobinar. No, se rodeó el pompa. Ya nos morimos. Ya nos morimos. No, pero duramos mejor. Duramos más. Duramos más en la plataforma que aquí. Sí, no manches. Es que la escopeta me decepcionó. Ay, la bestia. No la voy a agarrar. La escopeta de este perro. No agarres la escopeta más. Me agarré esa. Y ese más me rebobinó, vale. Me jodió porque estaba en primera persona. Me fregué ahí. Solo juego para subir en modo de MJ porque en Bere ya no me corre bien. ¡En serio! No te corre bien el juego aquí en Bere. En fin yo lo tengo en 40. En 5. Ya en MJ no he tratado de subir más. Ya. Estoy subiendo. Apenas estoy en Gran Maestro 1. Voy para el 2 ya. Ahora están chocando las energías, las de Dios Itachi y con las de Narnia. Yo no sé qué rayos está pasando, que nos están matando feo. No. Estoy subiendo. Está en interferencia la energía del Dios Itachi y Narnia. No es compatible. No es compatible. Ayú. Tírate tú. No. No. Bueno, está bien. Coste, eh. No echen la culpa luego. No. 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 Está bien. Escucha. No. 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 me ha sacado una vez me ha sacado el ipad me ha sacado una vez del juego una amiga también le pasa lo mismo pero es porque estaba pues estaba descargada y queda caliente tiene que ponerle aire porque se recalienta mucho un aire como ponen luego los memes que ponen a un chico dentro de esos refrigeradores para la carne yo me entiendo el celular y el refrigerador ahí se trae el chopper creo que se cortó esa vaina no creo ahora anda raro que pasa se fue la internet y ahora se puso raro esto tienes el alter ping lo tengo en 60 y yo juego en 48 yo lo tengo en 44 iba super raro ya me voy a tener que quitar esto voy a quitarlo está yendo muy feo está yendo muy horrible se dañó de repente yo no sé qué rayos se dañó todo de repente vamos a ver yo creo que esta vez nos vayamos con el alicóptero wea caminando así la vamos a ganar caminando caminando quien habló el 3 o el 4 el 3 el 3 que así vamos a ganar así vamos a ganar caminando dice caminando lo vamos a ganar de pana que si ay que si estaba raro esto mira si se me ven las esquinas el helicóptero ya da mucho la tensión pero el único detalle es que tenemos que movernos tantito en el chopper y caer en un lugar donde este cerca de la zona es que fue gracia del dios Itachi es que fue gracia del dios Itachi por eso a jajajajajajaja Se dio Hitachi y me dejó mal, se salió Ahí hay munición pesada ¿Dónde? Ahí hay munición pesada Ahí no te marqué No sé si arriba hay munición pesada Yo ya estoy lleno, eh Yo estoy buscando una Mac Nada más O una... No estás pidiendo nada, pues Vamos por esa caja, vamos por esa caja antes que la agarren Bueno Esa que marque Diosito Hitachi Ahí voy para allá Ella anda sola, no te me voy a hacer lo de ella Quiero ir a agarrar una caja Porque no me dejó Sí, yo también Ah, por ti doy Yo adoro que nace aquí Ahí hay otro helicóptero Vámonos de aquí ya Para la otra caja Se quedó alguien Me agarraron rápido mi arma Me agarraron un minuto No agarrarse es el arma Ya lo mataste No joder Y me quita la placa y todo Vámonos, pues No diga la placa y todo I no lo mataste No diga que sea No diga que sea Ya que hay gente ya ¿Las ven? Uy, esta arma se me ve que vuela Voy volando Pero llevo una kill Tenemos un helicottero cerca A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No, estas disparando Coño, la pepa Caí en trampa Hay alguien que está franqueando Hasta que se escucha Hay gente que se escucha, baby Lo que tenemos para la damage Tampoco 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 el copa tiene gente allá abajo ojo hay un carro está molestando una moto Ya fue? No, 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 no va a regresar, no va a regresar, no va a regresar, no voy a atropellar tanto, no voy a atropellar a mí. No, no va a regresar, no va a regresar. No, no, no va a regresar. No, no va a regresar. Falló alguien para aquí, pero está arriba. Está arriba. Ojo, ojo, en la montaña hay un... En la montaña hay un squad. La que está en 133. Que está pendiente con esos que están allá. Hay que lootear aquí. Hay que esperarnos a campear aquí, perdón. Cierra todas las puertas. Hay. Hay que ser que es lo que está pasando. Ya me vi. Oh. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Ahí, marcó uno, ve. Arriba la montaña. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, arriba, ahí está, arriba, ahí está, arriba. Al 70, al 80. Chocó un poco, chocó un poco. Ay, pero por qué no tira la trampa? Vamos a ir con la 1, 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 vamos a ir con la 1. ¡Eso, hombre! ¡Gigi! ¡No, wey! Es que el final va a ser un chiquitón, pero no. Ay, caray. ¡Ganamos una! ¡Por fin! Por fin se ganó, por fin se ganó. Inicia la partida, la verdad. ¿No estaban campeando? Sí. Pero eso fue la bendición del tío Itachi. ¡Ganme! 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 ¡A la bestia! La bendición. Nos dio una bendición. ¡Ganme! ¡Ganme! ¿Qué? ¿De dónde caemos? 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 Vamos por la mejora. Dormen. Ay, esa es mi cuadro. Es bien bonita. Me gusta. ¡Tú la tienes! ¡Qué bonita! ¡Viene Chopper! ¡Cuidado! A la bestia, güey. Ya se nos tiraron. No, son varios. No, me cayeron todos ahí, no manches. Pero odio esto cuando se trabaja así de feo, güey. No me jodas. Con una escopeta se me mató. Esa escopeta es un cuento. Esa escopeta es un cuento serio. 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 Esa escopeta es un cuento. No probé la arma. Esa estaba fina. No probé la M4. Me va a pasar como la M3 es la otra vez. I think I can't be able to single. I can't. Puedo, no puedo. Bueno. No lo utilizas, te alegre. Bueno, Armin, si encuentras otra M4 me la das. Está bien. Está bien. Ay, no la pude probar, chamo. No, te dieron chance de probarla. No manches, se cayeron ahí esos tipos. Sí, es que me cayeron todos encima, no manches. Creo que les gusté más yo. Les gustaste, güey. Tienes la aquí más atractiva. Creo que hay gente, ¿va? Vamos a caer a la más bonita de la esquina. Pues sí cayó gente. Aquí no se veía nada. Esta vaina no me gusta. Güey, me mató otro por la espalda. Pero ese men estaba ahí, la viste. Yo no lo vi. Está ahí, está ahí, Armin. Es un bajito, pequeño. Parando, caminando hacia el alzo. Es un bajito, es un lupa-lupa, un scrappy-lupa. Ese es un lupa-lupa. Mira, ¿ves? Un bajito. Míralo allá arriba montado. ¿Lo viste? Muerto, pero me la sumaron los perritos. No, ese no. Ahí enfrente, esa casa que ves ahí. Míralo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ese es el bajito. Míralo. Te va a dar la vuelta y te va a mirar, agarra la plaquita. Ya. Está listo. Muertos. Yo dije, ¿por qué ese bobe va atrás, eh? Porque estaba disparándola al compañero. Ese. Ah, míralo ahí, otro. Ese es otro. Te dejó cargar, güey. Este ya te dejó cargarte, güey. ¿Qué dice? El guapo que fue, ya se cargó y lo mató. Me falta uno de ellos, creo. Sí. Está la parte de arriba, creo. Y es por el mejor de agua. Y es por el mejor de agua. Ahí se me movió. Ay, el emotivo. este te buggeo? si, me sale el emote tu crees? me sale el emote mas que sea toxico ay me lo gano me lo gano te lo gano? ay yo estaba buscandolo tambien no es mas no quedo tirado ese seguro lo revivieron ah esa no salgo wey hay una caja aqui no 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 vine en el helicottero asi que voy por la caja asi que... asi que... asi que... un saludo asi que... asi que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay gente con Sniper Como que en granja Voy para la mejora Y ya la agarraron Y acabaron de agarrarla ¿Ves a alguien ahí? ¡Suscríbete al canal! Es peligrosa, pero... Se puede escoger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos para la caja dónde están los compas hola carmen como están me agarraron la caja está mirando ahí ahí está me está en el carro ¡Qué locura! Ay, ¿qué tal la última partita que voy a jugar? ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Carmen! Está ahí, está ahí, está enfrente de ti Espérate, ven, 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 ya lo escondí, ya lo escondí Si, si quieres salvarme, aje me alcanza a salvarme ¡Oh! Güey Está enfrente, güey, abusado Faltaba ahí sin nada más, caramba, casi me mata Buenas, compas, buenas Estos eran los que tenían mejora, Angra, es su mejora Ahí atrás, ahí atrás Me gusta tu arma, está bacana Rafael, ¿le a qué tal un saludito? Tenemos todavía gente Todavía falta gente El de la computadora Que la tiene Y está fuera de zona Ya todos tienen su arma Tengo mi arma Ya se fue Ya se está escapando ¿A dónde? ¿Dónde está la computadora? Míralo, míralo, míralo ¿Ya lo viste? Yo afuera es zona Creo que está solo El compañero allá Ya voy No, 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 no Quédense Esto es todo completo ¿Está bien? No, 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 no No, no Objeto ejerciendo a 10, a 10, a 10, a 10, a 10, a 10. 56, 57... Me está disparando a otro... Se me fue la mirilla por un momento Se me fue la mirilla Está atrás de la piedra Cuidado, cuidado Ya Ya te paro Ah, tienes que entrar a zona Para poder pararte Creo que ya no hay Casi no me da chance Corre rápido Corre rápido Con el fueguito Pero ya están cerca Vamos Se que tenía la Vámonos Pazón Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que quedan ¿Paran campeando o serán botsitos? No, ya quedan botsitos ¡Suscríbete! 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 ¡Un bolsito! ¡Suscríbete! ¡Buena! ¡GiGi! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Bueno, babies! Yo me retiro Me retiro ya La iPad está descargada ya Te hizo poderosa la M13, ¿verdad? Como el martillo de Thoras, ¿eh? ¡Ajajaja! El martillo de Thoras, ¿eh? ¡Está fina! ¡Está fina! De hecho, creo que todavía está Está la ruleta esa Son de las dos armas Las que vienen ¡Oh, ya! ¡Bueno, baby! Yo me retiro entonces, pues Yo también Yo también ¡También! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, pues Te cuidan Que tengan bonita noche Igualmente, gracias Vale Excelente inicio Este fin de semana, madre ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ando ya durmiendo, María ¡Ay, ay, ay! Vale, baby, pues Cuídate Dale, cuídense Yadito Bueno, amigos Yo me retiro Que tengan una bonita noche Nos vemos pronto Me seguro mañana Si yo lo permiten Nos vemos mañana Con buena actitud, amigos Así que Que tengan una Excelente noche Besos Y abrazos, pues Bye Cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!